Víctor Hugo Rivera no tuvo ningún problema, lo vimos en los números, el partido se condensa de esta manera, superioridad absoluta, muy merecido. Este equipo de Garcilaso que está haciendo una excelente campaña, primer gol a los 22, el primer tiempo de borde largo de Juan Santillán. La pelota que pega en el chico Jean-Pierre Fuentes, cuando Johnny Vega intuía la trayectoria de la pelota, iba a la mano de Johnny, pero así es el fútbol. Otra parecida, la pelota de Pitu Ramos, por el borde externo, peina alguien, la pelota agarra una fuerza, una segunda fuerza, y era el gol temprano, a los 7. Y en menos de 2 minutos va a llegar otra, este, Julio Edson, el mejor jugador del campo, le pone la pelota pero con la mano, el solo pando, que ya había evidenciado estar queriendo hacer su gol después de dos partidos que no lo hacía, goleador del campeonato con 23, un gran gesto técnico, el 3 a 0. De ahí fue trámite, sobrio, tranquilo, mucho espacio, este equipo de comercio que parece sintió el partido.